Bienvenidos a Siberia TV, tu mundo cibernético por televisión. Mi nombre es Pablo Maizonet. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que estuvo pasando en la conferencia de desarrolladores de Google. Continuando, ya que ya habíamos empezado a hablar de eso. En la conferencia de desarrolladores de Google presentaron un software que se llama Brilo o Brillo. Se escribe Brillo. El software es la interfase que le dará vida al Internet de las cosas a través de Google. Para aquellos que son de bajo consumo de electricidad, el nuevo software puede ejecutarse en varios dispositivos que consumen un mínimo de memoria de RAM, con un consumo de 32 a 64 MB de memoria. El brillo permitirá desarrollar o controlar dispositivos del hogar como bombillas inteligentes y termostato, más o menos como el estilo Nest, desde los dispositivos Android como teléfonos y tabletas. O sea que está Google entrando en la competencia con Apple en esa área. Google actualizó la aplicación de Inbox. Esa actualización hace lo siguiente. Con las nuevas funciones de Trip. Keep para aumentar notificaciones en el app. Swipe para deslizar y borrar. Signature para añadir firmas. Y undo para deshacer el envío. Si te arrepentiste, si escribiste un email que no debiste haber escrito, pues le das undo. Cuando envíes el mensaje, verás que aparecerá una barra en la parte inferior de la página y en esa parte hay un botoncito y ahí está básicamente el menú de cómo trabajar con la versión 1.8 del Inbox de Gmail. Y están todas las funciones ahí. La casi broma de Cardboard que Google presentó el año pasado ha llegado lejos ya. Un millón de unidades y con ese éxito Google ha presentado el nuevo modelo que permite ser utilizado con smartphones de hasta 6 pulgadas que es más fácil de montar y contará con un botón para terminales no compatibles directamente. La segunda novedad importante es que la apertura del SDK para iOS ya está. Que significa que es un open source que ya está corriendo para la gente que tiene iPhone. Será compatible con este accesorio en realidad virtual y de bajo costo. Google también anunció Expedition que es para llevar expediciones de realidad virtual a las escuelas. Para los que desean de una vez trabajar con este material de este sistema, Google anunció lo que se llama Jump que está compuesto por conjuntos de cámaras, el ensamblador de imágenes y el reproductor. Podremos utilizar cualquier tipo de cámara para colocarla en ese singular anillo de grabación de 360 grados y empezar a crear nuestras propias escenas de realidad virtual y el primero en crear un producto de este tipo será GoPro que estará vendiendo este tipo de solución con cámaras que se sincronizarán para obtener resultados perfectos. Bueno, y si alguna vez pensaste controlar tu teléfono celular, tu televisor o computadora solo rozando tu mano sobre el pantalón, no te preocupes que ya Google trabajó con eso. La tela entrelazada con un hilo conductor que interactúa con una pantalla táctil donde podrás controlar varias funciones, varias no una, solo deslizando tu dedo por la tela. Y Google ha unido con Levi para crear una pieza de ropa que integre esta tecnología. Bueno, como se acabó de un libro de cuentos, Google ha creado un sistema de radar capaz de rastear los gestos de la mano que hagas en el aire sin tocar absolutamente nada. Nada. Pequeño sensor puede ser insertado en cualquier superficie. Uno de los principales objetivos del proyecto SOLID es revolucionar el mundo de los wearables, de los que se utilizan, de los utilizables, ya que podríamos permitir acciones avanzadas mucho más complejas y sofisticadas moviendo la muñeca. ¡Suscríbete al canal!